39 muertes en sitios se registran durante 2024 en un corte al mes de julio, superando la cifra de 2023 en 18 fallecimientos que dejan accidentes de tránsito en la región Brunca. Sectores como Buenos Aires están registrando bastantes accidentes y para darles un dato, nada más 5 muertes en una semana se registran en la zona sur de nuestro país. Por ejemplo, el miércoles anterior una joven de 23 años en el sector de Mollejones, el fin de semana un joven de 18 años en el sector de Buenos Aires de Punta Arenas. Para darle ejemplos, nada más, de personas que lamentablemente fallecieron durante este 2024 en solo 7 meses de este año en accidentes que se han registrado en carreteras de la parte sur de nuestro país. Le consultamos sobre el dato a la policía de tránsito y esto fue lo que nos comentaron. Muchas veces se da tal vez por la falta de experiencia, es el irrespeto a la demarcación, principalmente lo que es la demarcación en cuanto a la velocidad. Los falsos adelantamientos, muchos accidentes también han sucedido por el exceso de velocidad, se produce el salirse de la vía. Entonces, algunos de los que hemos tenido accidentes con fatalidad de fallecidos es relacionado con el exceso de velocidad. Hemos visto, por ejemplo, en la parte de Buenos Aires, principalmente en las estadísticas, dice que arroja más del 50% de los accidentes que han sucedido en el sector de Volcán, donde viene a relucir nuevamente el exceso de velocidad. Entonces, instamos a los conductores para que respeten las señales de tránsito, respeten los límites de velocidad y también la parte del clima. En cuanto a las lluvias, estamos pasando por una época de varias tormentas y eso dificulta la visibilidad, aumenta que hayan pozos de agua en la carretera, estancamientos de agua y eso produce también accidentes de tránsito. Entonces, hay que circular con mucha precaución. El sector de Volcán en Buenos Aires tiene características que facilitan que las personas aceleren, que violen el límite de velocidad ubicado en ese punto y eso puede estar también propiciando un aumento de accidentes y fatalidades en esa parte de nuestra zona. Bueno, la principal característica son las rectas, que hay rectas muy amplias y tal vez con los conductores que creen que ya porque es una recta, entonces tengo derecho a ir a exceso de velocidad. Entonces, principalmente se da ese tipo de accidentes es por el exceso de velocidad. Otro dato, cuando uno analiza las muertes en carretera en lo que llevamos de este 2024, que preocupa y ocupa a las autoridades es que son personas bastante jóvenes las que fallecieron en esos accidentes. Eso es algo que hemos estado notando, que los accidentes con muertes en situ son ocasionados por personas jóvenes, conductores tal vez, como los llamamos nosotros, novatos, que es lo que establece la ley, como novato. Entonces, tal vez no tienen la debida experiencia y abusan un poco de lo que es la velocidad y el uso del vehículo. Por la escasez de personal que tenemos, pues se nos hace prácticamente imposible cubrir muchas zonas de lo que es el cantón de Pérez Celedón y el cantón de Buenos Aires. Ahí queda lo que los conductores, a voluntad de los conductores, que los conductores quieran respetar y hagan valer lo que dice la ley de tránsito. Esa zona ha aumentado el tránsito vehicular por esa carretera, la ruta costanera. Entonces, por ende, han aumentado también muchos accidentes de tránsito y tal vez con personas que no son de la zona, que no conocen la ruta y por la topografía de la carretera, se presta para correr y es donde pasan los accidentes. 39 fallecimientos en lo que llevamos de 2024. Como comenzamos este pase, 18 por encima si lo comparamos en el mismo tiempo con 2023. A manejar con cuidado, a respetar el señalamiento vial para evitar que más muertes se sigan registrando en esta parte de nuestro país. Reporta en cámaras de Kevin Serrano, un servidor Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón.